Es una figura legal de desacato. Lo que ha quedado claro es el talante prepotente y dictatorial del presidente. Desde llamados al fiscal general hasta hacer alusión al posible cometimiento de delitos, los diputados de oposición no se reservaron nada al criticar la postura del presidente, quien ha dicho que no acatará la resolución de la sala de lo constitucional, quien ha ordenado el respeto a los derechos humanos y que se deben incluir en una ley formal, cualquier medida que vaya en dirección de restringir derechos fundamentales de las personas durante la emergencia por la pandemia del coronavirus. Sinceramente grave es legitimar las resoluciones de la sala, porque la sala lo que está haciendo es dictando derechos y garantías fundamentales para enfrentar la emergencia de la pandemia COVID-19. Hay que recordarle al inquilino, y ahí están los tuits que él publicó en el 2012, en el 2013, 14, 15 y sucesivamente, cuando gobernaba el FMLN, en aquellas disyuntivas que teníamos de aquella sala de lo constitucional, donde él aparece haciendo los llamados a acatar las decisiones de la sala. Y hoy, ¿por qué no? Lo que ha sentenciado la sala de lo constitucional y que está en su pleno, digamos, en su plena responsabilidad, es el respeto a la constitución. Porque el siguiente paso del inquilino de la casa presidencial es hacer a un lado la constitución. Pero no todo es crítica. Partidos como Gana y PCN salieron en defensa del presidente. La sala se ha equivocado, y todos sabemos, pues, la sala tiene dos arenas y dos el frente, y ahí se han unido para tratar de atacar al gobierno. Eso no se puede, el pueblo lo está viendo. Aquí el presidente no está solo. Yo entiendo al señor presidente, si le quitan los instrumentos, la responsabilidad va a ser de los que le quitan los instrumentos. Para algunos no hay razones que valgan para desconocer una resolución de sala de lo constitucional, asegurando que estas son de obligatorio cumplimiento y están sustentadas en los artículos 10 de la Ley de Procedimientos Constitucionales y el 183 de la Carta Magna. Dependiendo del tipo de omisión que haga, pudiera caer en desacato, pudiera caer en inobservancia de leyes y reglamentos, pudiera irrespetar una orden judicial. Es decir, hay bastantes figuras jurídicas que se pueden aplicar, que algunas son de orden penal. Quien es el encargado de aplicar y de calificar este tipo de conductas es el Fiscal General de la República. Yo quiero aprovechar para hacerle un llamado muy respetuoso al señor Fiscal General de la República. Este es el momento en el cual el fiscal tiene que ponerse los pantalones, tiene que responder por la legalidad y la constitucionalidad para que se hagan valer las resoluciones judiciales. Para Tele2, Raquel Herrera.